Bienvenidos amigos a otro video más aquí en la finca de Lito. Vamos a ver si hayamos unos piñequitos, miren que lleno está este árbol de mango, panadez, miren. Allá hay naranjas dulcitas, dices, allá es que ahorita vamos a ir a ver si llamamos unos piñicos para hacerlos con huevos o en vinagre sabrosos, miren estos chilitos que parecen con huevos. Ahí andan los pollitos. Moliendo, el maio está ahorita listo. Ah, el chopo, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con el molino? ¿Con el molino o...? Ahí está uno. Para las gallinas. Para las gallinas, ¿dónde? Ahí tiene la hornillita, ¿ves? Y las piedras. Aguacates estamos bajando, ya está uno, miren, 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 señores. ¿Qué es? Están allá. Así que ahorita estamos bajando unos otros aguacates, miren, qué chulada. Así que ya lo vamos a ir grabando. Estamos bajando unos aguacates, ¿ya? Están murados. Ya casi estaba como queriendo pintar. Y estos son cremosos. Estos aguacates buenos. Ya, ya lo vamos a probar. Es que ahorita estamos bajando unos aguacates. ¿Eso es más duro? Es fina, mi amor. ¿No te la tienes, manita, con él? Sí, ya te amamos. Sí, ya te amamos. Aguacate, amor. Aguacate, amor. Aguacate, amor. Así que ya los vamos a seguir grabando. ¿Eso es más duro? ¿No? Miren. Qué chulo. Este aguacate es de agua. Chulo este aguacate. De este mismo. Tiene. ¿Qué? que empece ven que hermoso esta bueno mira que raro estan buenos creo que es muy lejos ya hay un pinico eso es muy rápido vea ahi esta un pinico vamos a ir a ver aqui si hayamos mas pinicos que fue mire el palo de sus cuotos hay todo mire pollito ve si, ahi andan la gallina con los pollos mire ahorita nos sembró casi chipilinlito es que hay chipilinlito es que hay chipilinlito es papayita mire allá es donde le picaron la avisa si, ahi le picó la avisa con ácido esto la saca hoy no hay no hay no hay plátano digelito ahi ha sembrado otras miren es que bonito es tener un gran terreno para poder sembrar uno uno ay y lo ha chapurado miren ahi allá hay otro hoy no he sembrado milpas no va a sembrar no va a sembrar hoy frijol si siembra si, ahi hay otro si ya va a pasar por ahi aquí está otro ahi viene ya el chele ven hay dos allá abajo viene bien machetudo ahi está bueno chiquito fíjate que te caigan las patas ahí los anda recogiendo ya la Mónica miren miren y cuánto da por dólar piñico a dos dólares la docena 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 está ah pero está verde y a dos dólares la docena y aquí no 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 puedo comer chancho a un hombre ah esta est el Yo voy a parar el guineo. ¿Motate se me dieron? ¿Cómo no? Pero ni un dólar me vendió. No, ni un dólar me vendió. Miren, les quería mostrar aquí los guineos como están delgaditos, ahorita les hacen falta. No hay guineo ahorita, ni plátano hay, ni uno. Así que ahorita no es temporada de guineo ni de plátano. Aquí seguimos cortando los piñicos. Ahí está ese chiquito, mira coja, ese está bueno. Ese? Ese ya me lo voy a pelar y me lo voy a comer. ¿No hace amargo? No. Cuando que allá abajo al suelo se me clambaron las patas de aquí. Y la vi. Y la vi. Y la vi. Y salgo corriendo por dentro de una finca y en las tomadas allí me llevaban. Cuando hay un estampado, que ya no había palo, allí se quedaron las aristas. Y me senté en un palo caído que estaba yo. Solo sentía que las orejas me clambaron. Y todo esto. Y las orejas. Está rápido. Los otros aquellos buscándome. Oigan todo. Oigan todo. Oigan todo. Oigan. Oigan. Oigan que salen. Y aкаquí vele y ahíwalman. Se picaron. Ajajajajaja. Ya van a hacer picarse, aquí. No, a mí me van viendo la oreja llena de chuva y todo esto aquí es donde en la camisa me ha llegado, oh, de los puños . Fijaos. Para las naranjas, vean. Vean unos 4 dólares me hubieran dado así de importancia. No. Voy a poner el nariz. Cuatro, seis, ocho, un día, doce, trece, catorce, ¿Cómo quince? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, diez y diez. Ay, dos dólares, mi hermano. Entonces, ¿cuántos por todos? Por los aguacates. Otro dólar. Por los que tienes, otro dólar. ¿No? Pues ya, cuatro dólares. No, porque miren, esto, mi madre, yo lo doy así, la doce, la doce. Pero como ya son los últimos. Sí, así es un dólar, miren. Tres aguacates, en seis son dos dólares. Estoy llamando a mi padre. Está buena, está buena la naranja. ¿Ya? Sí. Este es el pelito, este es el pelito. El chojo anda peleando con los pocos. Toma. No será que cayó otro bocata. Ahí, déjelo. No, no, mi capa no contestó. Para hacer con huevos. Ahorita vamos a ir a hacer... Vamos a comer uno, ¿yo? ¿Qué sabrosas? Comételo, pues. Pero no son de los que le dicen chile gallina, ¿verdad? ¿No pican? No. No. Yo pienso que este es el chile guaco. Este es el guaco y el otro, el grande ese es de verdura. No pica. El guaco es este. Le van a picando. Es que este es el mero indio. Es que este tiene pertenida, pero hay unos que pican. No, ya no pican. Es que los que pican son unos más delgaditos. A ver. Es que el gallo, ¿qué le dicen? Esta hermosa finca de don Delito. Yo cuando vivía ahí fue cuarto parado, que fui de vendedor, porque vivía un tiempo allá. ¿Qué bello? Adiós, pues, Delito. Ahí venimos otro día. Bien, pues. Vaya. Vamos con los marcos. Ya los vamos, amigo. Ya te comandaba el golpe. Y mira con esa leche te empate. ¿Qué bello? Rapidito se seca. Así que miren, ya venimos aquí a la finquita de Delito. Ay, ya. Así es que... Miren qué chiquitos los mamones. Así es que les vamos hasta aquí. Espero les haya gustado el video. No se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita, las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.